Amiga, amiga, mírame, mírame, mírame. Yo sabía que a mí le ibas a cobrar. Perdón, ay, no sabe lo que pasó. Ay, pero amiga, cuando yo cuente y la gente sepa, me va a apoyar y te va a decir que me tenés que disculpar. Por supuesto que me van a apoyar. No, no te van a apoyar. Como me apoyaron la otra vez. No, 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 pero la otra vez... Yo no sé si esto... Esto no puede ser. No hay chance que lo hayas hecho. Te juro que no me di cuenta. Pero te juro que no me di cuenta. O sea, no me... Amiga, anda a terapia. Porque estas cosas son del inconsciente que te salen. Vos me la hiciste. Te juro que no. Ay, no, además parece que te la hice porque... ¿Qué opina la gente? Vamos a contar qué pasó. A ver. Te juro, yo sé que parece que te la hice porque se dio todo en el tiempo que justo parece que te la hice. Como que veníamos medio... Pero además, como diciéndome como si nada hubiese pasado. Ay, amiga. Ay, no, no, no. Resulta que yo pagué una fortuna, pero eso no es nada. Eso no es lo que me puso mal. Bueno, es lo primero que estás mencionando. No, es que es importante. Yo conseguí un turno con un psychic. Es un psíquico. Un psíquico muy importante en Bali que me hizo algo especial que yo le tuve que presentar. Fue un tema. Todo un tema. Sabés de donde lo tuve que ir a buscar, ese psychic, ¿no? Imagínate. O sea, en la moto casi me pego un palo yendo ahí. Pero yo dije, es importante. Le di todos tus datos. Hablé una hora con el psychic. Le garpé. Sí. Entonces, el psychic te hace como una pócima especial, pero es muy especial. El psychic, ese tiene Instagram. Tiene 50 seguidores nada más. No cualquiera lo sigue. ¿Sabés lo que a mí me costó? Sangre, sudor y lágrimas tener una entrevista con ese psychic. Ni hablar de la tarasca que tuve que poner. Que no te importa, pero ya lo mencionaste tres veces. Bueno, entonces hice todo eso. Perdí todo un día yendo al medio de la selva donde vive el hombre. La pócima tardó días. Yo, terminando el viaje de Bali, yéndome en moto de nuevo a buscar la pócima. Bueno, pero tardaste un montón en traérmela. Me de traérmela cuando viniste, me la trajiste la semana pasada. Porque tiene un tiempo de estación. O sea, la pócima tenía que estar estacionada y después era la cosa. O sea, cuando el psychic te avisa, ya se puede, ya está. Bueno, el miércoles pasado, de repente me dice, ya está. Dije, bueno, te la traje. ¿Cómo pará también? Dije, bueno, es algo especial, único. Bien, se la di. Gracias, gracias, amiga. Le expliqué todo lo que era, paso por paso. No le dije todo lo que me costó, pero le dije. Es una cosa muy especial que no todo el mundo puede tener. Esto es por contactos que yo lo tuve. ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue... Ay, amiga, pero te juro que me quiero petit suisse. Me quiero petit suisse. Porque... ¿Y bien qué haces? Era una cosita chiquitita que me lajaste en una bolsita. Y que me dijiste, esto, no lo pongas en la heladera. Tiene que estar afuera para que se airee. Porque tiene que ser... Como que eso no puede estar... No, no puede alterarse la temperatura ambiente. O sea, no puede estar en una heladera. Entonces tiene que estar afuera. Entonces, claro, yo... Tú sabes que a veces mi casa es un quilombo, amiga. Mi cocina más todavía. Y yo tengo una parte en la cocina, la mesada, donde... Yo no tengo tacho de basura. Yo pongo... Tengo una bolsita. Dejen de decir Tim Agos. Todavía no escucharon lo que pasó. Sí. Yo pongo bolsitas para tirar la basura porque no uso tacho de basura. Entonces tengo una bolsita arriba de la mesada, donde ahí voy poniendo. Y cada vez que se termina, yo voy y tiro. Esta es toda la explicación. Pero ¿por qué no decís lo que me dijiste? ¿Por qué no decís lo que me dijiste en el audio? Como si se tratara de cualquier cosa. Yo de repente veo un audio de Martín. Marti. A ver. Abro. Pongo play y dice... Por favor, amiga. ¿Me traes? Ahora cuando venís el viernes, otra. ¿Me traes otra? ¿Me traes otra? Era una cosita chiquitita así. No me di cuenta. Como estaba así. Estaba dentro de una bolsa también. Agarré la bolsa. La tiré. O sea, la puse dentro de la... La puse con la pócima. Ay, pero no me di cuenta. La puse con la pócima del psychic. Ay, amiga. Pero yo no pensé que era tan sagrada. Entonces después, claro... ¿Cómo que no pensaste? Si te dije que venía de un psychic. Está bien. Bueno, pero... ¿Escuchaste? Sí. Esta es mi madre. Esta es mi madre. O el psychic. El psychic a mí allá cobró. El psychic a mí. ¿Vos pensás que le importa? El psychic, ¿sabés qué? Se quedó con todo mi rupía. Ay, pero perdóname, perdóname. O sea, te juro porque además... Lo que pasa es que yo pensé que era algo como más que comprabas. Como acá en once vas y compras el atrapamacho. Claro, pensabas que tenía otro. Uno de repuesto. Claro, pero dije capaz como vos traes muchas cosas de Bali. ¿Vos entendés que ese psychic estuvo dos semanas preparando esa pócima para vos? No era cualquier cosa. Yo lo tuve que ir a buscar después. Igual, amiga. A ver. No te quiero... Pero vos pensabas que estuvo dos semanas preparando esa pócima. O tal vez... Mira. Eso es un poco ingenuo, me parece. Mira, no lo sé. Pero este hombre se toma muy en serio. Porque no cualquiera. No tengo que tener 50 seguidores nada más. Porque son... Solamente son algunos elegidos. Ay, amiga. Perdón, perdón. Es que si va... Yo cuando le mandé... Ese audio que te mandé... Sé que te lo mandé muy ligera. Pero porque pensé que de verdad tenías muchas pócimas. Pensé que era algo exclusivo. Pensé que habías traído souvenirs para tus amigos. Como que... ¿Entendés? Solo te traje a vos. Porque sabés lo que te pasó, ¿no? Bueno, pero no sabía, no sabía, no sabía. ¿Sabés? No sabés. Sí, ya sé. Ya me lo dijiste 50 veces, amiga. Con esta la quinta. La estoy contando. Pero además, la cuestión es... ¿Sabés cuál muere el approach? Lo tiraste. Bueno, es algo que puede pasar. Yo no digo que no. El tema es... El approach es... Amiga, no sabés lo que me pasó. O no me lo digas. Decímelo que te la tomaste. Vos me dijiste que traiga otra, alguna que tenga en mi casa. Amiga, sos desconsiderada. Pero además, esto no es por cualquier cosa. Esto es porque, ya sabés. No, te juro que no. Te juro que... Amiga. Decíselo a tu psicóloga a ver qué dice. Te juro que no. O sea, yo ya sané. Yo sané. Yo esa parte... ¿Sabés cómo la sanaste? Tirando mi pócima a la basura. Así es como sanaste. Así es como sanaste. No sé. Podemos preguntarle. Les juro. Chicos, pero a ustedes nunca les pasó eso. Que te dan algo. Pero que no te das cuenta. Que tirás una bolsita. Tirás algo. Tiene magos china. Pero digan la verdad. O sea, ¿no les pasó nunca? Bueno, te quedaste sin la pócima, amiga. Que no sabés lo que era esa pócima. O sea, nunca sabrás en quién te podrías haber convertido. Ahora, ¿quién la habrá tomado un vagabundo? ¿Quién la habrá agarrado? Espero que alguien la haya agarrado. Porque con lo que me salió, amiga. La verdad, espero que alguien la disfrute. La hubiese tomado yo. A ver si me entendés que yo no tengo pócima. Pero estaba hecha para mí. Estaba hecha para mí con mis gatos. Claro. O sea, no la podías tomar vos. No. Y si la toma un vagabundo, ¿qué? No sabemos, amiga. Capaz algo pasa a ese hombre. Porque este es alguien que no es ningún bolú. Te digo que es bastante pesuti. Es conocido en toda la isla. Bueno, tiene 50 seguidores. No sé qué tan conocido será. En su cuadra, tal vez. Porque justamente, vos imagínate. Nadie puede entrar a ese círculo. Yo enteré, gracias a mi amigo Ramiro, que está en La Pesada. Y está en La Cosa Mística y de Macumba. Ahora, ¿no te parece casual que justo los que estén en La Pesada sean todos los turistas que tienen dólares y no sea la gente de Bali? No, justamente no son los turistas. Por eso. No se lo dan a los turistas. Por eso yo tuve la suerte de que me entraran en ese círculo. Es solamente para la gente que vive ahí. Y si el psychic te acepta. Yo tuve que hacer una cadena de favores que te la regalo. Todavía debo. Todavía debo favores. Pero solamente por esa pócima. Algo más hiciste, amiga. Pero es que, amigo, no sabés lo que es el psychic. Ese psychic es todo. Pero vos que lo encontraste, ¿lo buscaste por mí exclusivamente? No. Es que me habían hablado de este psychic. Me lo había hablado de mi amigo Rami. Y me dijo, hace pócima, pero no te hace cinco pócima. Te hace una. Entonces yo en vez de hacérmela para mí. Dije, no. Esto es un regalo especial. Como no te regalo hace años. Sobre todo no te regalo. Porque el último regalo que te hice también de Bali. Traje un Buda de Bali. Llegué y me dijiste, amiga, esto se compra en el once. Pero es que se compra en el once, amiga. O sea, admitamos. No me trajiste algo tan original. Un Buda. Le traje un Budita. No, pero me trajo un Buda. Un Buda que cambiaba como con el tiempo. Encuesta, encuesta. En Mar del Plata. Están viendo encuestas, amiga. Están viendo encuestas. No necesitamos. No, no. Pero el Buda que me regalaste, admití que... El Buda que te regalé en el 2018, cuando vine. Te traje un Buda que me ocupó media valija. Pero reconozco que es verdad que acá ya estaban... Vinieron los Budas. Llegaron. Llegaron los Budas de Bali. Llegaron los Budas, sí. Entonces me dijiste, amiga, no me lo des. Porque no lo voy a usar. Regalésele a otra persona. Eso me dijiste. Pero fui honesta. Fui honesta. Por eso yo nunca más te regalé nada y dije, le voy a traer algo súper especial. Tan especial que lo tiraste a la base. Ay, perdón. Perdón. Te acuerdo, me siento re mal. Porque además, yo cuando te mandé ese audio, como toda despreocupada, es porque de verdad, genuinamente pensé que era algo irrelevante y que tenías un montón más. Cuando me dijiste, ¿cómo tiraste eso? Porque el audio de Agostina, ¿eh? Cuando veo un audio tuyo en respuesta que duraba 3 minutos, o sea, un audio mío que duraba 15 segundos. ¿Qué pensabas que yo te iba a decir? Sí, ya te llevo otra, amiga. Esperá que lo llamo al Psychic. Pensé que me estás contando un problema tuyo. Otra cosa. Como, bueno, amiga, no te preocupes. No sabés lo que me pasó, ¿entendés? Alguna cosa así. Como entonces, por eso duraba 3 minutos el audio. Entonces yo pongo play, confiada. Y cuando empiezo a escuchar, ¿cómo que lo tiraste? ¿Cómo que lo tiraste? Y era, ay, amiga, te juro que... No, que yo te estaba por ir a... Te mandaba al SEAMSE. ¿Qué es el SEAMSE? El lugar donde llega la basura, amiga, para que revuelvas. Pero bueno, no te mandé porque después dije, no, esto... Bueno, amiga, espero que me puedas perdonar. Como yo tantas veces te perdoné a vos. Como yo te perdoné cuando se petició mi papá. Y te dije, amiga, necesito hablar con alguien. Fuera a tu casa y me dijiste, sí, ¿no te molesta que estoy con dos amigos? Bueno, estaba con dos amigos. Un poco me molesta, la verdad, porque no te voy a contar mis dramas que se me petició mi viejo con dos amigos. Y además, acordate que cuando... Porque esa fue la noche, amiga, que murió. Ya sabes. Ya sabemos quién. El altísimo. El altísimo. Que me dijiste, bueno, vení a la plaza y ya que estás, tipo, lo despedimos a Néstor y a tu papá, a los dos. Y te hice entrar dos veces. Dos veces, pasar. Y Cristina ya los miraba con una caripela. Te digo, como, otra vez ustedes. Yo una vez me hice la embarazada. En realidad lo que tenía era una panza de cerveza. No, pará. Pero ¿sabés qué, amiga? Lo que pasa es que yo en ese momento tenía 28 años y era una salvaje. Yo no conozco a nadie que haya sido tan mala amiga, mala vecina como yo en ese momento. Lo sé. Pero bueno, a lo que voy es no te vengas ahora a hacer la cocoda. Está bien, pero han pasado... Bueno, pero... Ha pasado 84 años. Está bien, pero yo en esa época... ¿Vos tenés algo que reposarme a mí de esa época? Están diciendo que eso ahorita... Acá la gente se da vuelta como banqueque. Sí, sí. Estos son tremendos, amiga. No te confíes porque estos hoy te aman, mañana te puñal por la espalda. Ahora, yo... ¿Vos tenés un reproche que hacerme a mí de esa época? No. Erás un amigo ejemplar, debo decir. Yo sí tengo un reproche que hacerte vos en esa época. Bueno, ahora se invirtieron los roles, amiga. Una vez... No somos todos perfectos. ¿Cómo me comprás? ¿Cómo me envolvés? Es más, ¿sabés qué? Me voy a... Me enoje yo ahora. Porque no puede ser que hagas esto, amiga. No, no, no. Me tiene que doler un poco. Eso que pagué y todo el camino que hice con la moto tiene que valer para algo. Ahora es mi momento. ¿Cuál? Déjamelo. ¿Quién es el peor...? Déjamelo. Déjamelo. Ya está. Te cobraste. Ya está. Dame la mano. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo venimos, eh? Amigas. 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 Siempre. En las buenas y en las malas aún más. Bueno, ¿de qué estamos? A ver, adivinen. Esta vez no le vamos a decir porque Agostina el otro día me cagó a pedo. Agostina está muy severa conmigo. ¿Quiénes somos? ¿Son un niño? No. Mi ley y Fátima. Los amo. No, no. Están mirando. Yo que la novia, adivinaron. Estaba muy bien el disfraz. Sí, yo, la verdad, la peluca esta. Es que la peluca... Yo dije, se recicla. Amiga, no estamos en un momento del planeta como para andar comprando peluca cada stream. No, no, no. Pero el conjuntito, esto de tu hija, esto de Julia, no, no, no. Espero que no esté viendo este. Esto, ¿sabés qué? Le hace captura y después a los 17 años... Sí. ¿Sabés qué? Pero ¿sabés cómo me parte las aguas esto? Pero por favor. No, no, no. Yo no puedo más. Esto es doloroso, te digo, ¿eh? Aparte me dice, tengo un entero y te digo, no, te pones este. Claro, porque yo tenía el de Fijis Demencia. Claro. Y ahora Fijis Demencia. Como si no me conocieras. Yo sabía que la sabés. Me convertí en la oveja negra. No te la sabés. No te sabés. Pará. No te sabés mi canción. No te sabés mi canción, amiga. Es tremendo. Me ayudan. Me convertí en la oveja negra. Te das la vuelta. Ahora fingís demencia. Es el estribillo. El estribillo no te lo sabés. El estribillo no tenés que saber. Te cruzó por la calle y das la vuelta. Ahora fingís demencia. Pero no estás repitiendo la misma frase una y otra vez, amiga. ¿Te pensás que no me doy cuenta? No. ¿Te pensás que no me doy cuenta? Es curioso como... Mala amiga, mala amiga. Pasaste sin avisarte. ¿Pero podés pegarle a un tono? Porque ni siquiera te sabés la melodía. Estás cantando no sé qué. Apareciste. Apareciste. Se me va. Se me va. Amiga, cambiamos de tema. No, te la voy a hacer parir, parir. Chucky el muñeco. Siempre el labial rojo me hace los dientes más amarillos, pero parece que los tengo. Amiga, ¿sabés qué pasa? Martín me dice, ¿va con labial Chucky? La verdad es que no. Pero si yo voy a tener los dientes amarillos, vos también. Aparte yo noté que vos no ponés ningún filtro en el YouTube. No, no, no sale así. Me dio una papada. Y vos siempre igual a mí, mirá con el calor que hace, maquillarme así la cara. Porque vos estás... Es una cosa que vamos a estar cada vez... Porque si vos ves nuestros videos de 2018, estamos bien, somos jóvenes. Sí, ahora no. No, no, no. Estamos mal. Bueno. ¿Sabés qué, amiga? Nos entendemos. Nosotros registramos quién es el otro. Vos sos mi amiga más vieja, ¿sabés? La que dura. La que dura más, claro. Sí, sí, no sé. Porque nosotros somos amigos de 2007. ¿Cuántos años haces? ¿2007? ¿Cómo sabés? O sea, ¿sabés exactamente el año? Bueno, exactamente. Junio de 2007. ¿2007? Claro. ¿Alguien que nos diga cuántos años? 17, porque ahora ya estamos en el 94. 17 años casi, amiga. 17 años. ¿Sabés qué? Para los 20 tenemos que hacer tirar la casa por la ventana. Las bodas de plata, vos lo tenés que hacer. Sí. Espero que no las tirés a la basura. No, amiga, vamos a seguir. Porque vos y yo, amiga... Sí, vamos a seguir. Tampoco como si estuviéramos llenos de amigos. Además, yo siento que vos y yo, como siempre... Vamos pasando las mismas etapas de la vida. Sí. Como que siempre nos acompañamos. Como que siento que nunca el otro arrancó a vivir algo que uno es como... Bueno, la vivienda propia. Vos arrancaste la vivienda propia. Sí, y la maternidad vos. La maternidad. Pero como que eso no nos separó. Sí, estamos sincronizadas. Estamos sincronizadas. Porque vos te hiciste, mamá, pero también viajaste. Y yo justo arrancaba viajar. Entonces, ahí nos conectamos nosotros. De vuelta, digo, en el viaje. Somos ciudadanas del mundo, amiga. Sí. Sí, sí, sí. Pero porque, viste, uno ya después... Nosotros somos como familia. Mira, la gente, ¿sabés qué estás pidiendo? ¿Qué? Que viajemos juntos. Tenemos que... Espero que no me hagas comer galletita Mabels. Que para mí, si viajamos, tiene que ser en ese plan, amiga. Sí, sí, sí. Tiene que ser así. O sea, no puede ser cinco estrellas, no. Tenemos que poner como un monto. La gente decide. Sí, un monto y como... Sí. Y con eso nos manejamos. Y filmar tipo reality show. Total. Tendríamos que llevar un tercero que nos filme. O sea, que ya eso siento que... No. Además no nos va a costar plata. No, nosotros. No, nosotros. Nos filmamos nosotros. No, amiga. Vamos a hacer parir al que venga para que, si yo le pago, filmar día y noche. Claro. Te va filmando mientras roncas. Claro. Bueno. Nos filmamos nosotras. Sí. Nada, amiga. Hemos pasado muchas cosas. La mañana es como siempre. Sí. Porque si nosotros sabemos es entender al otro. Porque nosotros nos entendemos mucho. Por ejemplo, si vos no me ves... Si no nos vemos en un año, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros igual tuvimos etapas en las que no hablamos tanto. Nunca de un año. No. No. No, nunca un año. No, no pensás que hace 17 años que estamos hablando. No, pero si hubo una etapa que nosotros habíamos peleado feo. Sí. Que nos repeleamos ahí. Por una pavada. No, no, pero por una pavada. Dramáticas. Pero por una pavada que no se podía creer, pero nos repeleamos. Sí. A tal punto que yo un poco te acusé de algo que no puedo decir. No, mejor no lo digas. Y vos también me acusaste a mí de algo que no se puede decir. Sí. Siempre acusándonos. Siempre acusándonos. Siempre acusándonos. Entonces, y todo eso por mail. Por mail nos acusamos. Y todos dijimos, ¿sabes qué? Yo estaba a punto de mandarte al popó, pero dije, no, porque no voy a cometer el error que cometí con Pablo. Que por mandarlo al popó, perdí la amistad. Claro. Entonces dije, yo no. Entonces dije, ¿sabes qué, amiga? No te dije amiga. ¿Sabes qué? Agostina. Agostina. No vamos a hablar por un tiempo. Necesito un descanso de vos. Me dolió. Lo sé. Pero era necesario. Porque para que ahora estemos más fuertes que nunca, tuvimos que haber pasado por ese momento. Nosotros tomamos nuestros recreos. Y fueron meses, ¿eh? Fue la única vez que tuvimos meses que cada tanto mensajito. Sí, pero pará. La segunda vez fue cuando estábamos en India. Yo te fui a rescatar del coso y vos me... Yo te fui a rescatar. Porque en India nos peleamos como tres veces. No, en India. Estábamos en India junio, un calor, 55 grados. Sin exagerar. Te fui a buscar porque vos estabas comiendo tres lasañas por día, ¿te acordás? Entonces yo te fui a buscar y después de que estuvimos dos días... Yo me quedé en ese lugar espantoso. En ese ayer me me espantó que el ventilador hacían 55 grados y el ventilador te daba... Y de repente te despertabas porque se iba a la luz y se te terminaba el ventilador. Bueno, 150 rupias salió. No me acuerdo. ¿No te acordás que nosotros estábamos en la habitación más barata que era... Al lado del... Del baba. Del baba. Del baba que dormía desnudo. Los babas son como monjes de allá. Era un baba ciego. Era un baba ciego que estaba desnudo en la cama tirado así. No se daba cuenta que no se había vestido. Con el shivalinga para afuera. Y me acuerdo que Agostina... Porque yo no estaba al lado del baba. Vos estás al lado del baba. Yo estaba del otro lado. Me dice, mira esta habitación que te conseguí. Al lado del baba. Que el baba estaba... Algunas veces entramos y estaba... El pirulín estaba de un lado para el otro. Estaba petit suisse. Estaba petit suisse. Pero moviéndose. Pero moviéndose. Y me acuerdo que además las habitaciones más baratas estaban de un lado del ashram. Que la pared daba para donde daba el sol. Entonces con 55 grados el sol que se calentaba la pared. Todo a la tarde. ¿Sabes cómo se... Y que a la noche la pared ya estar caliente. Seguía caliente. O sea, es como... Era una estufita. Además de 55... O sea, hacía 55 grados afuera. Adentro, 70 más o menos. Pero tenías el ventilador. Que yo me daba cuenta. Yo me despertaba 40 veces a la noche porque eran las 40 veces que se cortaba la luz. Ay, sí. Y además era tremendo porque cuando se cortaba la luz y volvía, el ventilador volvía a arrancar y hacían... Y las luces se prendían todas. Entonces era medio como que no te podías no despertar. Porque se prendía la luz, una luz blanca de tubo espantosa. Y si hubiese sido solo eso. Pero la de ratas que había. Ay, amiga, perdón. Yo te juro. Bueno, dos dólares. ¿Sabes qué? Me tuve que hacer un propio mosquitero. Hubiese deseado tener los dos celes de mi madre. Para que me ayudaran en ese momento. Además, ¿te acordás que esos mosquitos eran a prueba del off-face que te venían? Que no era off. Que no era una marca de allá india. Que eran... Vos te ponías eso y era al pepe. Porque no te... O sea, los mosquitos igual te picaban. Que decías que eran súper mosquitos. Pero además, mosquitos que podían ser dengue o malaria. Sí, sí, sí. A la noche malaria de día dengue. Nunca jamás tenías que estar cubierto. Por eso no te podías estar... Tipo, bueno, me pongo una musculosa. No. No, tenías que estar cubierto y hasta la cabeza cubierta. Porque no te podía pecar. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, amiga. Sí, me acuerdo. Claro que te acordás. Bueno, pará. Y resulta que yo estaba pasando toda esa miseria. Vos, para mí lo que salías era salir para comprarte la lasaña. A la mañana, a la tarde, a la noche. Entonces, eso a mí me hizo sospechar que no estabas bien. Porque estabas de acá. Claro. No estabas bien de acá. Entonces, yo... Bueno, te tuve, te saqué un poco del pozo. Y cuando te saqué del pozo, lo primero que hiciste es llamar a otra amiga que te convenció para que te vuelvas a Argentina. Y a la mañana, me lo dijiste y te fuiste al río. A sentarte en el río. Así como... Decidí que tengo... Te veo en el río, me dijiste. Yo voy, ilusa, con mi canasta llena de ilusiones, pensando que nos íbamos a Delhi. Porque yo te iba a llevar a Delhi a mi casa. Con aire acondicionado. Sí. Y vos me dijiste que sí, que sí, que sí. Pero después hablaste con tu otra amiga. Ay, amiga. Es que yo... La cosa que yo justo ahí... O sea, dije, a ver, ¿cuándo estará el pasaje a Buenos Aires? Y de repente vi que estaba como re barato. Sí, fue eso. Tu amiga no fue. Y dije, ya fue. Ya fue. Yo acá estoy pasando como el tuje. Porque además, ¿sabes qué me había pasado a mí? Yo el día anterior a eso me había ido a bañar. Porque el tema es que en India siempre hay bichos exóticos. Pero en verano, mucho más. Pero unas alimanias que acá no ves en tu vida. Yo me acuerdo que me fui a bañar. Las duchas en el ashram eran... Imagínense. Sí. Eran muy difíciles de describir. Porque vos tenías el pozo donde hacías popó y la ducha. Entonces vos hacías la ducha y emergía todo el olor sete porque... Claro, porque se mojaba. Claro, porque el agua ese caía en el... Que además era el baño que era un pozo literal que no sé a dónde iba. No iba a ningún lado. Quedaba ahí. O sea, después alguien venía con un balde y lo sacaba. Entonces, claro, al caer el agua ahí empezaba como a emerger el olor. Entonces yo me... El vaho. El vaho. Yo me tenía que bañar ahí. Pero eso no fue lo peor. Yo estaba acostumbrada, amiga. Eso ya estaba en India como hace unos meses. El tema fue que yo prendo la ducha, me empiezo a bañar, estoy enjabonado. Te juro que parecía como una película. Se corta la luz. Porque era medio de noche. Entonces yo me quedo así, todo enjabonado, con un miedo que no podía más. Saco el celular, que lo había dejado tipo ahí en costadito. Prendo la linternita porque estaba enjabonado. O sea, digo, no podía como irme así. Estaba en pelotas. O sea, no podía irme. Cuando prendo el celular, nada, me empiezo como a lavar un poquito. Da la luz a un rincón donde había una araña. Pero que era un rincón, además, porque eran celditas los baños. O sea, era muy chiquitito. No es que había un baño enorme. No, no. Era como yo estoy acá y la araña estaba... Pero una araña. Sí, era una araña. No, una araña, amiga. Que yo acá no... Una tarántula era. No sé cómo explicarte. Pero era una cosa que no podía creer. Yo dije, no puedo más. Dije, ¿por qué me estoy exponiendo a esto? O sea, yo no puedo más esta vida. O sea, digo, me estoy exponiendo a una cosa que podría estar acá en Buenos Aires, pasándola. Además, vos sos conocido por hacer quilombito entre tus amigas. ¿Te gusta como generar c-amigas? Ahora no. Pero en ese entonces es como que me decías, ¿sabes? Y no es Daisy. Porque están diciendo que es Daisy. No es Daisy. No es Daisy, no es Daisy. Entonces, vos decías como, ay, hablé con Pepita. Esa amiga conflictiva. Conflictiva para mí, por supuesto. Porque era como la otra, la que me quería sacar el trono. Ah, ya sé de quién hablas. Sí. La que... Sí, sí, sí. La que me quería sacar el trono, en ese momento. Después, todo bien. Sí, sí, sí. Después todo bien. Pero, en ese momento, claro, éramos jóvenes y peleones. Claro, porque ella me quería acá. Obviamente. Ella, como tu amiga, ella te quería traer. Y yo te quería retener. Quería retener a mi amiga. Claro, y ganó ella. Y me dijiste que te ibas. Y yo, ahí, pasando penuria. Dejé a mi hija. Dejé a mi hija con la niñera. Con Mámila. Ay, amiga. Para rescatarte. Y te fuiste. Te fuiste. Pero después volví. Después volví. Después volví. Después volví. Después volví. Después es como me relamí, ¿no? Cuando me dijiste que volvías. Y yo, no me digas. Es un lugar en el ático. Sí. Además, después yo volví y volví más tiempo. Para la segunda vuelta. No, no. No es que vos volviste. Vos llegaste y a los cinco minutos. Porque además, en un momento yo dije, ¿sabés qué? Suelto. Este. Sabés que ya va a volver. Ya va a volver. Cuando llegue. ¿Y cuánto llegaste? Seis meses me ha durado. Seis meses. Seis meses se daba de vuelta. Es que llegaste y ya te querías volver. Entonces ya tuviste que juntar plata. Porque vos, claro. Claro. Es que ya me voy a volver al departamento de once. Pero fueron seis meses que después me volví a Egipto. Y después yo ahí le habré llegado después de un año y medio. Claro. Porque después tuviste que juntar para la vuelta. Claro. Pero te arrepentiste al segundo. No, no. Yo ya estaba contenta. Me dije, y sí. Sí. ¿Sabés qué? Yo chorré lamiéndome. Y yo en India. Claro. Ay. No, bueno. Disfruta. Disfruta de... Disfruta de Buenos Aires. Disfruta de Buenos Aires. Lo malo yo me acuerdo es que era... Imagínate vos volver. Porque yo no es que volví a un departamento. No, yo volví con mi madre. A la torre de Parque Patricios. Entonces era como el peor prospecto del mundo. Sí. Porque yo me había ido de una vida independiente a vivir solo. No sé qué. En mi ático. O en Delhi con 55... No, en Rishikesh con 55 grados. En el ashram. Que tenía su encanto, amiga. Tenía su encanto. No podés decir. Tenía su encanto. No. ¿Cuándo te pasaba en Buenos Aires, en Parque Patricios, es que se te quedara sin luz mientras estabas bañando? Sí, pensaba que era una tarántula. Te sacaba una cara. Esas cosas valen. Tienen valor. Sí. Yo recuerdo ese ashram con mucho amor, ¿eh? Me acuerdo que me levantaba las... Porque ese ashram costaba 2 o 3 dólares, me acuerdo, la noche. Sí. Y te ofrecía... Tenías comida gratis, tipo el almuerzo gratis, y clases de yoga gratis. A la mañana. A la mañana, que era 5 de la mañana. Pero además, vos querías aprovechar todo. Entonces comías como... Sí, sí. Bueno, después te pusiste a comer... Porque era una sola comida. Era una sola comida. Entonces vos comías la comida, y después querías levantarte para el yoga. Y la gente del yoga, ¿te acordás que había una que le gustaban las abejas? ¿Cómo era la chica esa? Blanca. 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 Era una mexicana. La mexicana. Sí, la mexicana. Era una mexicana que amaba las abejas, y amaba el mundo. Entonces andaba con una vibra. Te tocaba el charango. Andaba con una vibra, que no era la nuestra. No, no, no. Ella no sentía el calor, se ve. Porque yo estaba que no podía más, y eso que vivía en India, y ella estaba divina, sin transpiración. Además, ella siempre estaba, porque las celdas del Ashram, eran un montón de celdas, y como un pasillo gigantesco. Ella siempre estaba, y todo eso, perdón, al aire libre, como que no es que estaba cubierto. Ella siempre estaba sentadita, vos la encontrabas, siempre escuchabas un charanguito de fondo. Siempre. Y era Blanca, obvio, tocando una canción del orto mexicana. Hacía sus propias canciones. Ella tenía como sus propias letras. Ella tenía su repertorio, pero también mucho Julita Venegas. ¿Viste? Mucho esa onda, mucho la idea de la furcada. Sí, totalmente. Y ella también hacía sus propias canciones. Lo que sí tenía bueno es que ella sabía, porque cuando yo veía que le gustaba mucho lo mexicano, porque ella era mexicana, le dije, ¿te sabes? En el 2000, y se sabía, ¿te acordás? En el 2000, mi hermana va a aparecer una célula, va a aparecer de una relación caliente, y va a vivir vida, y la vida de este ser humano que se ha ido y me ha dejado. Ah, pero en el planeta, gira, gira a la derecha. Y cuando me estén amos estás fría, y el amor se enfría, y cuando se notía, no tengo más salida. Perdón, amiga. No, no. No te puedo secundar acá. No, no. Yo también me perdí. En un momento le perdí el tren. Perdón. Pero, y me acuerdo que ahí cantábamos, yo al principio me parecía como muy como, ay, qué paja tipo el charango, y después, amiga, ¿sabes qué? El charango no, perdón, el ukelele. Y después, yo estaba con Blanca cantando, porque no tenía nada que hacer. Era, porque yo intenté una vez ir a la clase de yoga, una vez, porque era a las 5 de la mañana, que yo soy tempranera, pero no tan tempranera. 5 de la mañana voy a la clase de yoga. Es que era el único look, es la única hora que se podía hacer algo. Claro, porque ya era un calor que no podía más. a las 6 ya empezaba a salir el primer rayo de sol, y empezaba a calcinar. Yo una vez tenía tanto calor, pero tanto calor que decía, no puedo estar acá, no puedo dormir acá, porque el tema de las células esa, es que, posta que afuera estaba mejor que adentro, porque adentro daba el sol todo el día en la pared, entonces, a la noche eso seguía, entonces era, todo el tiempo estaba muy caliente. Entonces yo una noche digo, no puedo más, no puedo más, porque no puedo dormir, necesitaba dormir, porque el calor de India, chicos, el de verano, no te deja pensar. Es muy parecido a abrir el horno, cuando lo tenés, cuando te terminaste de hacer algo, abrís así. Porque no es el calor de enero horrendo de Buenos Aires. No, no, no es nada comparado. Es el calor de Buenos Aires por dos. De verdad, no podés pensar todo el tiempo transpirando, te bañás y transpirás al toque, te vas a bañar 50 veces por día. Entonces yo dije, basta, me fui al techo, me trepé con una bolsa de dormir que yo tenía, que era como un trapito, que daba como una sábana en realidad, que dabas vuelta. Sí, eso bolsa de dormir no era, mira. Y me voy a la terraza, porque corría muchísimo viento, entonces claro, me tapo, y digo, bueno, yo acá, re incómoda, porque estábamos hablando de una terraza tipo cemento, y eso era una sabanita. me la había olvidado, se ve que no había recordado. Era una terracita así, que me decía, vamos a dormir acá, y yo en cualquier momento me doy una vuelta y termino en el piso, no era muy seguro. Era muy peligroso, además no había ninguna baranda, entonces era como, bueno, espero yo no darme vueltas, si me doy vueltas, te vas, te vas al otro mundo. Entonces yo ahí, me llevo la almohada, e intento dormir, pero claro, porque yo decía, hay tanto viento acá que no puede haber mosquitos. En India todo se puede. Porque el mosquito indio, es un mosquito resiliente. no es el de acá. Viste acá, yo acá cuando hay mosquitos prendo ventilador, el mosquito ya no puede volar, porque lo vuela el bien. No, no, el de India puede haber un tornado que el mosquito, así, va hacia vos. No, no, fue tremendo. Y cuando fui a yoga, me acuerdo, esa única vez que intenté, que dije, bueno, quiero aprovechar esto. Claro, entro, y yo pensé que iba a hacer una clase tipo de ashtanta yoga, una cosa así. No, amiga, literalmente era como el curso de Lorde Vipassana que hice, ese de hacer silencio 16 horas por día. Sí, mucho silencio. Mucho silencio, mucho ser así, y mucha posición rara. Que yo veía que todos lo hacían re bien, porque eran todos medio yoguis, y la verdad que yo, cuando decía, no sé, estiro la pierna y la entrecruzo con el coso, yo veía a toda la gente y dije, yo esto no lo puedo hacer, literalmente, me paré, y me fui, el profesor me dijo, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? Me querés seguir, voy al baño, ¿querés venir? Ya vengo. Ya vengo. No, le dije, no, no, le dije, ya vengo, porque me sentía como, como que no te podés ir, una vez que arranca, porque además, está todo en un silencio, chicos. cagás, le, 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 la clase. Arruinás todo, como no te podés ir, entonces yo me levanté muy, muy despacito, por encima todos tenían su mat, que es como una colchonetita, yo obviamente no tenía el mat, hay gente que viaja, en India la gente viaja con el mat, viajaba con el mat, o sea, consumat, yo no tenía eso, entonces claro, estaban todos relativamente cómodos, estaban en un colchonet, yo estaba en el cemento. Porque vos amiga, en ese momento, te la hacías parir. Es que yo claro, yo me la, no te ayudaba, no, no me ayudaba, era mi peor enemigo. Claro, de hecho, ese Asher, no era el mejor, era el peor, era el peor. Era prembaba, como se llamaba, prembaba, ese baba, ese baba, ese baba, ese baba igual tenía, tenía cositas, ese baba tenía, tenía sustancia, tenía sustancia, porque los babas están, los babas para comunicar, yo esto no sabía, mencioné, hay que explicar que es un baba, para los nuevos. Los babas son como los monjes, como los curas acá, digamos. son los que andan metidos de naranja. Claro, naranja que tienen como toda una túnica así, que se les ve la panza, todo eso, que están todo el día fumados. Y leyendo las escrituras. O sea, convengamos que, es gente que, abandona a su familia, vos imaginate ser un baba, yo quiero ser baba, mira, yo quiero decir a mi hija, sabes que no te aguanto más, me voy a ser baba. Porque vos decís, chicos, discúlpenme, ya no los puedo, no puedo trabajar para mantener esta familia, porque quiero ser baba. Eso quiere decir que agarro las escrituras, empiezo a leer sobre Shiva, y me voy a la montaña, o a cualquier lado, porque nadie chequea que estés en la montaña. Pero supuestamente vos estás en la montaña, leyendo las escrituras, y tenés permitido, porque parte de la religión, además es tremendo, porque ellos viven, fumanchar. Sí, y ellos, y venden. Se lo observaba. Y venden, son los tranzas de... Claro. Vos fijate, me amo como en India todo. En India es como que echan a la trama, porque en India ya está prohibido eso, pero es sagrado, porque eso lo usan los babas, supuestamente, para comunicarse con la divinidad. Con Shiva. Claro, entonces es como que, cuando fuma, fuma, ahí se comunican... Te digo que, con ese... Te comunicas, te comunicas. O sea, es una línea directa. Sí, porque es una cosa que yo no había probado nunca, no es lo mismo que acá. El ganja. Eso se llama ganja. Ganja. Sí. Que es como una cremita. Es ristiendo porque no es, tipo... Es como, se deshacen cremitas. Es como una plastilina, es como una plastilina negra. Que te lleva a hablar con Shiva. Que te lleva a hablar con Shiva. Claro. Que te lleva a hablar con Shiva. Es línea directa con Shiva. Sí, sin intermediarios. Va directo así, pum, va a hablar con Shiva. Sí. Sí. Y después podés comerciar con eso. Entonces vos, el baba lo respetás, porque el baba siempre anda calzado. Es que sin el baba se termina, claro. El baba es el Pablo Escobar de acá, es el baba de allá. Es el baba de allá. Entonces, claro, imagínate el baba, está en la montaña, ahí todo el tiempo así, y de repente baja, y encima la gente le da de comer. Claro. O sea, vos le das siempre cosas. Además, el baba a mí me encanta porque siempre pasa con la lata. El de, Mónica, tráeme la lata. Sale de ahí. Porque el baba pasa con la lata y te la agita, te la agita. Te la quita en la cara, como dame plata, porque no es que te piden plata, te la exigen. Te la exigen. Te la exigen. Te la exigen. También directamente por nada. Claro. Te la exigen. Yo siempre me pregunté, ¿qué hay en esa lata? Yo creo que tienen sopita, porque la lata medio que te, o sea, te la agitan así. Sí, pero la lata tiene moneditas, pero igual no le gusta la monedita. No. No, el baba no quiere billete. El baba quiere billete. Eso hace ruido, pero es solamente, es solo para llamar la atención. Es como un sonajero. Claro, eso es un sonajero. Yo ya escucho la lata y digo, hasta se lo va, yo ya empiezo a huir. Yo cuando, siempre estoy sentado niñando a un lugar, empiezo a escuchar una lata, agitarse, yo me paro y me voy. Sí. Porque es que se me acerca un baba. Sabes a que se te viene. Sí, porque es como el canto de los pájaros. Sí. El canto del baba. Porque te viene, cuando vos escuchás, pueden ser dos cosas, el baba o una vaca, que más vale rajar. Porque además la gente no sabe que la vaca te puede hacer huella de cosas. Las vacas son tremendas. En Rijikesh, la gente las acaricia. a mí son miedo. No, hay que saber. Chicos, pueden aprender algo de este stream. Lo que tienen que aprender es, si viene una vaca, no se acerquen, porque así se pueden acercar un poquito, pero si tienen cuernos. No, además tienen una fuerza, porque vos pensás, vos la acaricia así, capaz la vaca no es que te quiera hacer mal, pero te hace como, con la cara así como para que la acarices, pero te hace con una fuerza que te tumba. O sea, no, no, es peligroso. No, y además vos ves mucho en Rijikesh, gente besuqueando la vaca, pero dándole besos mojados a la vaca. O sea, tipo, besando, la agarran así a la vaca y yo, señora, menos. O sea, con un cosito en el lomo ya estamos. Ay, además la vaca es medio como que te hace con la cola, te la sacude muy fuerte, que a veces a mí me ha pasado de que estás caminando y de repente la vaca te empieza a sacudir la cola y te empieza a dar con la cola. Y te la da muy, es como latigazos, literal. Porque la vaca dice, salí de acá. Sí. ¿Quién chotazos? Sí. Vos llegás a Rijikesh, porque aparte Rijikesh es una ciudad donde vos llegás y ya te sentís superior, porque estás ahí. Y, ¿sabés qué? Te voy a decir una cosa, tenés todas las de sentirse superior, porque estás en Rijikesh, estás en el río sagrado. Estás en el ganga. Estás en el ganga. No es cualquier cosa. Entonces, claro, vos te sentís ya empoderado, porque llegaste, ves una vaca y decís, esta es la conexión. ¿Y la vaca? Claro. La vaca ya está ahí hace 20 años, con esto basura. Es que además también en Rijikesh esta esa canción está, Shiba, ¡Papateva Shamba! Papá de Bechambo Papá de Bechambo Y así para siempre, amigo. Sí, es como un loop infernal. Podríamos estar, mira, si quisiéramos imitar, tendríamos que estar de acá. Hasta el fin de los tiempos. Porque, amiga, esa canción no para. No para de sonar. Es tremendo que el Rishikesh siempre está sonando. Pero, chicos, no es solo forma de decir, yo les juro. No, no, no. Ustedes van a Rishikesh, está todo el tiempo, está esa canción de fondo, todo el tiempo. Y, además, no para 24 horas. Pero, además, hay una cosa que es, yo fui la primera vez en el 2014. Después te fui a ver vos en el 2015. No, no, siempre, siempre, siempre. Y fui el año pasado, amiga. Y te mandé un video, lo podía hacer. O sea, seguí el Rishikesh. Es que yo creo que están enloquecidos. Para mí ya está, ya pasaron cinco estaciones. Ya están en una que ya para mí, no sé. Porque es una locura esa canción. Que igual, ojo, te tranquiliza un poco. Yo, cuando camino a escuchar esa canción, porque te lleva a estar como medio... Es una música devocional. Sí, te estás en el Ganges y capaz estás hablando y te tranquiliza un poco. Pero... Y cuando te querés acordar, estás cantando... Shiba 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 Sh quizás esto en vez de un clona me pongo a inventar el Jiva Jambó y el clona y el clona ya que estamos vamos para las dos nunca compramos el disco cuando venga Daisy McQueen le tengo que decir Daisy traeme el disco nunca lo compramos ahora voy a India pero no voy al Jiva Jambó le voy a decir a Tarini Tarini vive ahí le voy a decir amiga porque se vende el disquete esto es muy no el disquete si es un disquete tenés para pasarlo no la verdad que no pero que compro la disquetera de tres y medio si la de las del log ok eso se vende capaz que se vende de otra manera pero porque yo lo busqué en internet y hay otras versiones no está la versión necesitamos el Jiva Jambó necesitamos esa versión le voy a decir a Tarini que pase por favor que Tarini igual siempre va a visitar a todos los babas porque aparte Tarini tiene como como mi amigo Rami lo tiene en Bali Tarini tiene tiene gente conocida claro Pesuti Pesuti entonces Tarini está con los babas que están ahí que la gente viaja de toda India para verlos se cubren de cenizas perfecto o sea cenizas de gente de Petit Suisse sí amiga bella ha llegado el momento de decir opama opama para ustedes opama para mí opama para todos menos opama para nuestra amistad a nuestra amistad nunca opama nunca amiga siempre siempre opama siempre en las buenas y en las malas aún más bellos míos los amamos mucho y nos vemos mañana si el barba quiere chau dulce doncela te seguiré te seguiré tú eres mi estrella te abrazaré te abrazaré yo sé que sí la 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 chau 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 Gracias.